¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Es un amor! ¡Está en color! ¡Presidente! 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 ¡Es un honor estar con amor! ¡Es un honor estar con amor! ¡Es un honor, es un honor! ¡Es un honor, es un honor, es un honor! ¡Es un honor, es un honor! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás 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 será vencido! ¡Es un honor, es un honor! ¡Es un honor, es un honor! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡ wrestling ha vencido! ¡S KatrinaO! ¡Serio un honor! ¡Serio un honor! ¡Serio un honor! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Presidente! 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 ¡Es un honor estar con logrador! ¡Se ve, se siente! ¡El pueblo está presente! Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morena! 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 Vamos a tomar lugar nuevamente con el compañero de honestidad, el compañero de honestidad, el compañero de honestidad, el compañero de honestidad,